Hablando una de las convencionales de Vamos por Chile, Bar Carol Baum, que anoche cuando terminó la votación, dijo que este proceso estaba en reflexión. No sé si podemos acercarnos también a escuchar eso, ese punto de prensa, ahí nuestra editora también nos indicará porque estábamos esperando saber en qué consistía ese proceso de reflexión. Si nos apoyan desde el canal, nos podemos acercar para mirar, ahí vamos a escuchar a Carol Baum. Además, no tienen plata para contratar servicios de abogados de excelencia y eso se transforma también en un obstáculo para que se haga justicia. Se aprobó el concepto de gratuidad. ¿Será gratuidad efectiva? No. Al contrario, una de las cosas que se aprobó anoche es que no habrá uno, sino muchos sistemas de justicia y no igual para todos. O sea, justo lo contrario de lo que la mayoría quiere. ¿Más igualdante la ley? No, menos. ¿Menos privilegio? No, más. En síntesis, dos personas que se encuentran en la misma situación serán tratadas distintas por el solo hecho de ser chileno o ser parte de uno de los 12 pueblos indígenas o del tribal afrodescendiente. De hecho, quedó consagrado que había criterios distintos para activistas del indigenismo que para chilenos que no se identifiquen con esta etnia. Porque la verdad es esa. Esto los beneficia solo a ellos, a un subgrupo de indígenas, ni siquiera a todos. Por otra parte, si hasta ahora los chilenos criticábamos que el poder político hiciera nombramientos de jueces y fiscales porque eso le permitía intervenirlo, ahora no sabemos ni siquiera quién va a juzgar a las personas en caso de que tengan conflictos jurídicos. ¿Un lonco? ¿Una autoridad ancestral? ¿Un juez? No se propone un poder judicial más independiente, que es lo que la mayoría quiere y necesita, sino un poder político con más poder, que es lo que todos esperábamos cambiar. La gente quería igualdad en la justicia y lo que se aprobó ayer, antes que hacerse cargo de ese problema, lo profundiza, estableciendo sistemas de justicia paralelos en función de la identificación étnica. En definitiva, si antes había diferencias en el acceso a la justicia que había que mejorar, ahora tenemos diferencias establecidas y con rango constitucional. Nos parece que no es posible pretender bajarle el perfil a lo ocurrido ayer. Se dijo mucho que los dos tercios eran una garantía y que en el Pleno se moderarían ciertas propuestas. Eso no fue así. Invitaría a los miembros de la Convención Constitucional a reflexionar sobre la gravedad de lo ocurrido. La reflexión tiene que ver con la gravedad de las normas aprobadas. Ya está demostrado que no hay ninguna moderación y que se le está haciendo un daño al país. En todas las comisiones no estamos jugando por aportar, proponer y defender nuestras ideas. Seguimos comprometidos con promover nuestras ideas, aportar al debate, ya que la gente sepa lo que la izquierda está aprobando. Abandonar nuestras posiciones no está dentro de nuestras alternativas. Fuimos electos y tenemos una responsabilidad, la de hacer nuestro trabajo y de buscar caminos para hacer los cambios que estimamos correctos. Eso sí. Muchas gracias. Carol, buenas tardes. No, 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 no. Te preguntan. Gracias. ¿Van a aceptar? Pero... Pero convencional, no es posible que no contesten preguntas. Van a mantener su participación en esta convención, su participación. Perdón, de nuevo. No van a renunciar a sus cargos en la convención, van a seguir participando. No vamos a abandonar nuestras posiciones que fue para los que fuimos electos. Gracias. Convencional, convencional, estamos en vivo. ¿Qué quiere decir este proceso de reflexión? Carol, perdón, Carol. No, no, que si no pueden... Tenemos que ir a votar. Estamos en el... Sí, lo siento. ¿Qué no se entiende? Te lo mando por escrito para que lo entiendan bien. Quedó todo esto grabado. Bueno, ustedes lo vieron en vivo. ¿No van a tener que mejorar la comprensión lectora? Bueno, ahí estaba la convencional Carol Bown. Ellos lo que hacen es hablar sobre lo que se votó el día de ayer, pero no dicen, no aclaran en qué consiste este proceso de reflexión, si van a seguir trabajando o no en la convención constitucional. Ahora bien, hay que decir que no todo vamos por Chile estaba detrás de Carol Bown. Son algunas convencionales que la acompañan en este punto de prensa en donde...